Reddit pregunta. ¿Cuál es el peor regalo que has recibido? Y antes de comenzar, muchísimas gracias a todos los miembros del canal, ya somos bastantes. En serio que lo agradezco mucho, y a todos ustedes que siempre están activos en los comentarios y siempre fieles. Mi prima me regaló una foto de sí misma para Navidad. Mis abuelos no se esforzaban mucho para los regalos y usaban muy poco presupuesto en cada cumpleaños. Un año me consiguieron un libro para colorear de segunda mano de un mercado. Estaba casi completamente coloreado, por lo que parecía ser un niño de tres años con un solo rotulador verde. Esto fue a mis 18 años, pensaron que era un buen regalo porque estaba relacionado con Disney, y yo iba a estudiar animación y diseño en la universidad. Mi madre me regaló un libro por Navidad que yo le regalé por su cumpleaños un año antes. Ella actuó como si ella me lo hubiera comprado. Le escribí una nota, así que sé que fue la copia que le di. También mi suegra me regaló una caja de tenedores de plástico para Navidad el año pasado. Lo atribuyo a la demencia. Mi suegra me dio una manta que acababa de donar dos semanas antes a una tienda de segunda mano. Ella fue allí, la compró y me lo dio como un regalo nuevo, sin darme cuenta de que había estado en mi casa. Ahora tengo que conducir alrededor de una hora para donar algo por miedo a que regrese a mi casa. Pensé que me iban a comprar una bicicleta para mi cumpleaños número 15, pero mis padres adoptivos anunciaron que me enviarían a un hogar grupal después de vivir con ellos durante 11 años. Fue devastador. Un amigo mío y yo nos regalamos la misma botella de loción para después del afeitado, cada Navidad. De esa manera, cada dos Navidades, uno de nosotros recibía un regalo cada dos años, sin falta. Hicimos esto durante más de 40 años hasta que falleció en febrero de 2015. Lo que realmente cuenta es la idea. Santa Secreto en 2008. El mínimo para el regalo eran 50 dólares. La lista de ideas del que me tocó incluía guantes de cuero, un gorro tejido, tarjetas de regalo, una funda para teléfono celular y colonia, pero específicamente no una marca en particular. Le compré un par de guantes de cuero, un gorro de X-Men, él era fanático de los cómics, y una botella de perfume. Resulta que la misma persona me daba regalo a mí. Recibí un frasco de una tienda de dólar sin envolver y claramente usado, pero vacío, con una calcomanía de un tigre, de una máquina de chicles barata pegada en él. Sí, esa fue la última vez que participé en un intercambio secreto de regalos de Santa. Hicimos un intercambio de regalos anónimo en el trabajo, un año donde todos los regalos fueron envueltos y puestos sobre una mesa. Luego sacamos números y fuimos y elegimos un regalo en el orden que tuvieras. El regalo que recibí fue una almohada de terciopelo, que adentro tenía un nepe plástico del tamaño de mi antebrazo y un tapón para el trasero. Yo era un chico de 16 años cuando esto sucedió. Un par de pijamas personalizados hechos en casa. El único problema era que aún no estaban hechos. Era solo la tela y la promesa de hacérmelos. Tuve que devolver la tela y nunca me llegó el pijama. Mi abuela suele dar malos regalos, su último regalo loco fue darnos a mi esposa y a mí, algunos acres de su propiedad. Nada legal, solo en nuestra boda nos dio una tarjeta que básicamente decía tener un terreno. Cuando pasó el tiempo, pregunté qué pensaba que haríamos con la tarjeta, dijo construir una casa. Dije que estaba bien, necesitaría una propiedad legal para construir una casa. Dijo que seguro que lo haremos bien. Luego decidió vender y retirarse de su propiedad y nunca más mencionaron nuestro regalo de bodas. Un año mi tío me consiguió pilas con una nota que decía juguete no incluido. Otro año escribió un cheque en un papel. Mi novia me preguntó si quería ver un musical de teatro. Dije que no. Unos meses más tarde me regaló entradas para el musical en mi cumpleaños. Cuando estaba en mi adolescencia, mi primo decidió darme su copia de Dead Space, un título realmente increíble, por cierto, para mi cumpleaños. Estaba muy feliz porque era la primera vez que alguien además de mis padres me daba un regalo. Me mandó mensaje a los dos días para la devolución del juego porque salió un traje nuevo para el juego. Una caja de bombones con algunos comidos de la caja, mi tía pensó que eran para la casa de ellos. Pero la persona que me los regaló me los dio de todos modos. En el mismo cumpleaños, mi madre me regaló una carpeta con fotos que ella recortó de un catálogo con notas como. Sé que te gustan, quizás algún día las consigas. Bastante extraño, por decirlo menos. Recibí una caja de cereales de mi madre, todo envuelto para regalo y con un moño. Mi novia estaba cenando con nosotros y mi madre me lo dio justo cuando terminábamos de cenar. Mi novia estaba tan confundida. Más tarde tuve que explicarle que solo era la forma en que mi madre me humillaba, porque eso es lo que le gusta hacer. Unos años más tarde, mis padres me regalaron un urinario de acero inoxidable de mano. Yo estaba visiblemente confundido, así que ambos me ridiculizaron por no entender el chiste. Todavía confundido, les pedí que me explicaran el chiste. No lo hicieron y continuaron diciéndome lo estúpido que había sido, por no entender lo gracioso que era el chiste. No yo, pero uno de mis amigos no recibió nada para Navidad el año pasado porque ahora era una adulto. Tenía 19 años. Luego no compró nada para el cumpleaños de su madre, porque ella es una adulta y no necesita nada si es adulta. Ella se dio cuenta de su error después de eso y lo trataron bastante bien en su cumpleaños. Un año, mi ahora es novio me compró una baraja de Yu-Gi-Oh! No tenía absolutamente ningún interés en eso antes de recibirlas y luego se negó a enseñarme cómo jugar el juego. Se los llevó con él cuando rompimos. Tengo un tío que realmente no conozco, que vive en el sur y cree que es un vaquero. Me daría regalos de las cosas que me gustan, pero definitivamente no lo hizo. Una Navidad, cuando yo era niño, me dio un libro detallado sobre armas y un cheque por 8 dólares. La siguiente Navidad fue un calendario de caballos y un cheque por 17 dólares. Eventualmente, nos dimos cuenta de que aparentemente él estableció un presupuesto de 30 dólares para mi regalo. Y daría el resto exacto como un cheque, es un poco raro. Mi abuelo le dio a mi hermana un montón de cosas que le gustaban y dinero. Luego se volvieron hacia mí y me dieron una biblia. Una bolsa de frijoles. Luego, al día siguiente, mi hermana compró otra bolsa de frijoles que se veía mejor, porque comprar dos era más barato. Realmente la mejor manera de hacer el día de un niño de 6 años. Regalo de graduación de la escuela secundaria, de la amiga del trabajo de mi madre. Dos libros de esquemas rápidos para hacerse rico. Podrías haberme dado los 10 dólares que gastaste en esos libros. De todos modos, sería más dinero del que me darían los consejos de esos libros. Odio la salsa de tomate. En el trabajo, un año, hicimos un intercambio secreto de regalos y todos hicieron un muy buen trabajo. Les dieron regalos geniales a las personas con mucha reflexión. Compré boletos personales para un juego, para un compañero, que nunca había ido a ver a su equipo favorito. Estaban muy felices. Otras personas recibieron lecciones de baile gratis y cosas geniales como esas. La persona que le tocaba darme regalo, fue la única persona en toda la empresa que aprovechó esta oportunidad para ser un idiota. Me compraron tres botellas gigantes de ketchup y pensó que era gracioso. Me quedé allí un poco traumado, cuando la persona que lo dio se puso a reír. Todos los demás se quedaron allí mirándolo. Apestó porque todos los demás se esforzaron mucho y gasté una buena cantidad de dinero en mi regalo. Y la persona que me tocó fue un idiota, lo odié después de esto. Un exnovio me dijo de mi regalo de cumpleaños durante días, así que estaba emocionada. En mi cumpleaños, me regaló una caja pequeña y plana. Dentro había un pasaporte. Su pasaporte, eso es. Solo su pasaporte. Sin boletos para un viaje, sin promesas de un viaje una vez que ahorráramos juntos. Literalmente me acababa de regalar su pasaporte. Todavía estoy desconcertada. Mi mamá preguntó que quería mi hija de 13 años para Navidad y le dije, le gusta coser. Esto llevó a comprarle nada más que hilo, no lo sé. Eso fue hace dos años y todavía hay mucho hilo. Un año recibí lo que en realidad fue un regalo genial. Mis padres trabajaron durante meses armando este increíble kit de arte. Era una gran caja de herramientas llena de buenas tijeras, pegamento, pintura, lápices de colores, brillantina y todo lo que un niño astuto pudiera desear. El problema era que, cada vez que subían las escaleras para agregar algo, tenían una broma en la que decían, vamos arriba para alimentar tu regalo o tenemos que llevar tu regalo a dar un paseo. Así que, por supuesto, en la mañana de Navidad. En lugar de ser un niño pequeño que estaba emocionado por recibir una enorme caja de materiales de arte, yo era un niño pequeño que estaba devastado por no tener un cachorro. Y muchas gracias por ver el video amigos, el primer video del año. Prometo volver a subir más videos largos. Tomé unas pequeñas vacaciones en el mes de diciembre, por eso no subí tantos. Espero hayan tenido felices fiestas y que este 2023 sea de grandes éxitos para todos. Recuerda comentar si tienes alguna experiencia relacionada a la pregunta y dejar tu like y suscribirte. XD